qué tal qué tal mi gente buenos días díganme si me equivoco o estoy en lo correcto todos los grupos o todas las plantas tienen su chismoso siempre hay un chismoso o una chismosa eso no eso no falla chismoso o una chismosa que de alguna manera tú dices coño pero y como aquel forma como aquel forma se da cuenta de todo lo que pasa en el grupo si nosotros estamos unidos nosotros somos uno no hay forma de que se dé cuenta que tú tienes un infiltrado en el grupo si tú tienes un chismoso o una chismosa en el grupo y entonces por eso es que tú dices coño pero y como es que se da cuenta bueno porque tú lo tienes al lado tú estás durmiendo con el enemigo y tú no te estás dando cuenta